¡Suscríbete al canal! Y pues ya cuando estemos en el río, pues ya les iremos mostrando cómo será la pesca con señuelos y demás Bueno, ya estamos aquí en la orilla del río Ahí va a lejos con el neumático ¿Y el otro neumático? ¡Uy! Yo no lo vi Bueno, ahí va a lejos con el neumático Y no sabemos por qué, pero vean, el río Putumayo se ensució Está claritico, un espejito, para venirnos tirando señuelos desde arriba, ese era el plan Pero no llovió y no sabemos por qué se ensució No sabemos qué río fue el que lo dañó Pues de pronto el río Orito y se alejó Pero pues bueno, entonces se nos dañó la bajada del neumático con señuelos Nos vamos a quedar por allá arriba, hay una playita con... Donde está una bocana, del río Putumayo, no sé con cuál Entonces, pues, cambio de planes Vamos a quedarnos allá, a pescar, con carnava viva entonces Y pues ya les iremos mostrando a ver cómo nos van a estar Venaditos, ahí a una pesca de Alejandro, vean Estrenando el señuelo nuevo Vean el señuelo con el que Alejo está pescando Ya sacó la primera Ese señuelo me había resultado bien eficiente, vean Y Alejandro también lo fue a comprar Y vean, ya como al séptimo tiro lo estrenó Con un buen machetico Bueno, ya les iremos mostrando las siguientes capturas Bueno vean, ya vamos subiendo Aquí ya llegó el mao Ahí va Alejo también Vamos a ir allá, arriba, donde se ve esa bocana Ahí en ese bordo Ahí vamos a pescar la tarde del día de hoy Esperemos que más tarde se aclare, ojalá un poquitico el río Porque se creció el orito Porque estaba un espejito el río Ojalá empiece a aclarar para que la pesca mejore Y pues vamos a tirar señuelo Vean, ahí hay gente bañando Y bueno, ya les mostraremos El agua ya está clarita Y aquí pues está turbia Listo Listo don Lata, gracias Aquí pues ya bajamos el neumático A pescar ahora sí Ahora sí lo pegué ¿Qué será? Ah, se han sido los nicuros, ven Vale, va a estar es como pequeño ese anzuelo Por eso es que no pegan Vos no sabes de una que le hice vestido, Mari Viene ese nicurito Obvio Pero parece que está pequeñito Pero no puso resistencia, ole Este está chorroscudo Con este chorrosco que me saqué Uy, está del labio nomás Está bonito, sí Saca una carnaquita ahí, Junior Ay, hijo de pucha Se me fue ese Llévatelo, llévatelo Ajá Lo ponché el tercero El nicurito Para pequeñas Para, 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 para Ahí me chuse El nicurito Bueno, estamos bajando los nicuros Víacón pura Masita de chontaduro Revueltos con cebo Queso prensado Y orina pan Tiene como tres años Esta masa La perro es hediondita Vean ahí, se pegó El nicurito Se pegó Mientras almorzamos Salchicha, arroz, papa y huevo Y atún No, de una vez se pegue Ole, pero solitos se pegan Y cuando los andamos buscando No pega Es peroní o no Tanta chorrosco Ahora sí cinco Este quiere almorzar y no lo dejan los nicuros Sí La caña solita está pescando Vean esos años viejos Sacasa caja de bagre que te lleva la caña ¿Pegó? Obvio Ah, sí, solita Ligio puto está pescando Sí, está pescando solita Tienen que sacarlos nomás No, no, ni lucha Ah, no, sí, sí Uf, marica, está muy grande el pescado, güey Ah, da 10 dejos en un caldo O vos crees que... Ole, ¿y están chorroscos? Está buena tu masa Pues encarne otra, encarne otra Sácalo Chorrosco está Sí, ole, porque hay Mucho chorrosco se ha sacado, güey A ver, pájame la pinza de alejo Ole, este es más grande que se ha sacado, güey, este Sí, te vas a despejar Sí, ya tú estás a chuzar Tocas como de arriba, ¿no? Bambaro Sí, coge, coge, güey Sí, cogelo, madre Te lo vas a ver enterrar ¿Qué más es que está lleno dolorido o qué? Ya ves que te vas a beber la madre Ya Llevaba que una vez que mi mamá me llevo a la palanca Y me dijo, verá que ese pescado chuta Y yo nunca había cogido eso Y llegué y le mandé la mano así Y la mensaje me mandó Listo, adictos De este lado de la playa No sacamos nada Entonces Nos vamos a pasar el neumático A la peña que está allá Al otro lado A ver si sacamos ni curos Y pues Es que el sol ya nos tiene azotados también Y Alejo está allá arriba Estaba pescando con la caña Pero como que no sacó nada O no sé Entonces Bueno Vamos a pasarnos al otro lado Y ya les iremos mostrando En ese pinchado Si llegas, ¿no? De pronto te volteas así Ole, ¿dónde vale Alejo? Allá arriba está esperándonos Este balde no me deja avanzar nada Esperemos al mago Ahí está Alejo ¿Te has cogido de algún lado? No Relajadito Está con el balde de las carnadas Y por eso es que está ahí ¿Se cansa uno de los hombros? Bueno, esperemos a que llegue el mago Bueno Uyémonos Es una buena aventura Ole, está fría el agua aquí Pero verás que llegas aquí, mago Vamos a llegar a ese palo que está ahí Y ahí nos tiramos por ese chorro ¿Qué fue Alejo? Alzate el balde ¿Ah? Alzate el balde ahí al neumático ¿Qué es que no avanzas con el balde? No Voy a seguir derecha Ese va a llegar mamadísimo Uy, nos estamos desviando Vamos justo para el palo Vos si pasas por debajo del palo Como llegas las cañas Yo no Por ahí ve No, no estoy Uy madre Yo dije que me cogió el pie Así un ¿Qué pasó? A mí también ahí Me tocó el pie ¿Qué fue Alejo? Ahí voy, ahí voy La caña La caña, la caña Aquí ya jala Bueno, me metí al chorro Me metí al chorro Más abajo de la gente voy a ir a dar Qué juemao Me ha quedado Al medio nomás está duro Ya después se pone remanso Llegué Bueno, yo ya llegué Ahí viene el mago Asele, asele Unos 10 metros más atrás Y se acaba el chorro Listo Bueno, yo ya estoy aquí en la peña Véanla ahí Y voy a ir acá arribita A ver si me encuentro con Alejo A ver si lo ayudo a pasar Allá a lo lejos se ve que está Si es que no puede pasar Le tiro así sea La caña o Con el anzuelo o algo Para que se agarre Porque viene pesado Viene con los pescados que sacamos Y viene con el balde de las carnadas Vamos a ver A ver si lo ayudamos Y no a pasar por acá Bueno, voy a tirarle a Alejo Este pedazo de boca chico A ver si lo ayudo a pasar Córdalo Ahí va, ahí va No, me quema las manos Esa es la playa La caña, la caña La caña, la caña La caña, la caña La caña, la caña A ver A ver De la pata, de la pata Pero para salir No, no, no Oh, la punta No, no, no No, no Así ya, ya, ya Ya hay remanso Ya, ya, ya Ya Pase Así era que tocaba Para haberse tirado El zorro lojado lo trajera uno Nomás El modo llegó abajo Hacia el puente Claro, donde hubiera traído el celular Él sí se la ahogaba ¿Te volteó o qué? No No, pero llegó un papá o el bolso Claro Puta, dolor de brazos Bueno, a pescar ahora Un icurito, un icurito Un icurito Allá abajo están Allí en el icurito Es que me lo zampa Vamos a ver si nos sacamos otro Este no es un icurito Lo traigo Ah, sí es un icurito Lo traigo remolcado No le di chancio a nada Un icurito Pero siempre que llega allá abajito Jalan Ahorita en la anterior Me pegaron un templonazo De la nada me agarran Y no las alcanzo a Se dan sardinas Porque están como muy abrilladas A la playa Otro, como el octavo Bueno, ahorita ya se acabó la tarde de pesca Ahora sí Nos vamos Hasta la orilla del puente El neumático Bueno, nos fuimos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!